6.2 fue el mes pasado, ¿no? 6.2 el mes pasado, esto marca una pequeña aceleración. Sí hay que decir que por debajo de lo que los pronósticos esperaban, que era entre 6.5 y 6.7, fue finalmente de 6,3% la inflación de octubre. Una barbaridad por encima del 6%. El problema es que y apenas por 6.2, 6.3 y por debajo de las consultoras, pues es una barbaridad. Que nos empezamos a acostumbrar a números increíblemente altos. Así es, ya con que en noviembre de 6,4 el año cierra con 100% de inflación, por lo tanto, teniendo en cuenta que queda noviembre y diciembre, ya podemos decir que es un hecho que este año va a superar el 100% de inflación y no se espera que ese piso a futuro baje del 6%, sobre todo por los ajustes que se están haciendo de regulados, que Antonio, los servicios regulados que comienzan a aumentar de precios como comunicaciones, que fue el que más aumentó, salud, educación y los servicios, agua, gas, luz, son los que más influyeron. El último aumento de combustible no lo tenés acá todavía. Totalmente. Y muchos también, que lo venimos diciendo hace algunas semanas, de los aumentos de tarifas, tienen un impacto de segunda ronda cuando te aumenta el pan, te aumenta cualquier servicio que vos consumís, porque les sale más caro pagar la tarifa. En concreto, bueno, este es un dato, la verdad, interesante. Nuestro dato de inflación mensual es el más alto de la región y superamos hasta Venezuela, vos lo decías, más temprano. Y en términos anualizados tenemos un 88%. Porque Venezuela en un momento también había vuelto a subir. O sea, la Argentina venía arriba de Venezuela en inflación. En un momento había vuelto a subir y ahora otra vez Venezuela reencamina y Argentina sigue arriba. Totalmente. Para verlo desde la perspectiva de Argentina, ¿por qué toda la región ya puede volver a tener este tema bajo control y nosotros no? Bueno, hay muchas causas por las que se puede analizar. Pero si elegimos una, todos deciden tener una tasa de interés real positiva. O sea, que le gane la inflación y con esa política monetaria atacar este problema. Nuestro país, con la tasa de precios fijos de 6,25, perdido contra la inflación. Vamos a tasa positiva. Y te digo, mirá, Lara, a partir de ahora, si la inflación anualizada es 85%, yo te voy a dar 90%. O te voy a dar, no sé, 7% por mes, si la inflación es 6.3. En algún momento vos tenés que pagar los intereses. Entonces, yo te puedo subir la tasa. Pero en la medida que vos tu gasto esté descontrolado, ¿qué es lo que está pasando ahora? La tasa, tenés récord de colocaciones, la gente aprovechó la suba de tasas y después se va el dólar porque no cierran las cuentas. Ese es el punto. Si vos no tenés un financiamiento externo o interno sustentable, que si vos no mostrás condiciones genuinas, nunca la vas a tener, digamos, de que estás achicando el gasto, de que estás creciendo. Si vos no tenés esas condiciones, siempre va a haber desconfianza y la falta de credibilidad que termine siendo que nadie quiera tu moneda. Es que si vos no mostrás realmente un ajuste, si vos no mostrás realmente que sabés dónde está el desequilibrio, que lo estás yendo a buscar y a corregir, en realidad lo que estás pensando vos como inversor es, aprovecho esto, después voy a ir al dólar, porque en algún momento salta. Si no tenés ninguna base de... Yo creo que por eso nada más me decís, bueno, ¿y para qué vamos a subir las tasas? Igual se está yendo al dólar. Sí, y también ya se está viendo, esta semana estuve con muchos industriales que me dicen, hace tres meses se me cayeron las ventas, esto se va a empezar ahora a ver en la calle, la recesión, que es otro punto por el que no quieren subir la tasa. En esta discusión, Antonio, está bueno tener en claro que el déficit no es ni malo ni bueno, depende de si es financiable o no, porque muchos te dicen, bueno, pero Estados Unidos tiene un gran déficit, pero es financiable porque tienen las condiciones, nuestro déficit no es financiable. Pero más porque tienen una de las monedas más fuertes del mundo y lo que emiten en dólares se lo compran. Todos nosotros atesoramos los dólares de ellos, en cambio el peso no lo quiere nadie. Y con una tasa muy baja, es decir, emiten dólares, los colocan a una tasa baja, entonces es recontra financiable el déficit. Tienen credibilidad, que es lo que nuestro país... Acá no, mirá, 262 en los años... Está la inflación acumulada en la gestión de Alberto Fernández, 262% hasta ahora. Quedan muchos meses. Permiso.